El pasado jueves 5 de enero inició la campaña invernal, fumigación y además entrega de toldos y brigadas médicas. Para hablar justamente del tema, vamos a dialogar junto el ingeniero Omar Tobar, él es jefe de control de vectores del municipio de Guayaquil. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto y gracias por la entrevista. Así es, hemos inaugurado la campaña invernal, realmente queremos llegar a 1.800.000 familias. El año pasado llegamos a 1.600.000 y todo el trabajo que se está realizando en la ciudad a partir de la semana pasada va a ser trabajo diurno, tarde y noche. Realmente el trabajo que se está haciendo en la noche, llegaremos a todas las ciudadelas de Guayaquil con la fumigación espacial y todo lo que es en la mañana, fumigación directamente con motomochilas dentro del domicilio. Queremos que la ciudadanía sepa que el trabajo que se está haciendo es para poder evitar el dengue, el chica y el chikungunya de estas enfermedades invernales que ayer ya comenzó a llover en Guayaquil y realmente pues ahora sí tenemos esa proliferación de mosquitos en los sectores. Importante la acotación que usted da, ingeniero, de que están realizando y van a realizar esta campaña en toda la ciudad de Guayaquil y porque ha habido mucha inquietud, ¿por qué empezar en Bastión Popular? Le comento, nosotros en Bastión ingresamos porque tuvimos llamado de la comunidad con dos casos de dengue. Entonces el trabajo que se realiza es hacer el cerco epidemiológico para poder ingresar a cada casa y poder detectar dónde estaba el problema. Entonces por eso hicimos ese cerco, lo cual fueron de 10 a 12 manzanas en el sector y aparte poder evitar que se propague el dengue. Recordemos que el mosquito vuela de 100 a 200 metros. Entregamos todos los moquiteros para poder prevenir la enfermedad que realmente pues tuvimos en ese sector. Aparte de esos 300, también entregamos 3.000 toldos en el suroeste de la ciudad el día siguiente y así se van a entregar 60.000 hasta el mes de abril. Esto es una campaña macro preinvernal donde ya tenemos identificados los sectores con mayor proliferación de mosquitos y uno o dos casos de dengue como Flor de Bastión, La Trinitaria, Mapasinga, Bastión Popular, Begele, Monte Sinaí, La Prosperina, Suburbio, Cristo del Consuelo. Realmente son sectores donde realmente ya hay el llamado de la comunidad y que ya hemos asistido. De 24 a 48 horas estamos en los domicilios fumigando, llevando todos los moquiteros y a la vez pues haciendo esa fumigación nocturna que es matar el mosquito adulto en esa fase que realmente pues tenemos para poder evitar todo tipo de enfermedad. Quiero recordarles algo, en el 2021 7.000 casos de dengue, 7.000, 2022 2.000 casos de dengue y ahora el 2023 realmente ha sido un trabajo espectacular, hemos bajado las incidencias de casos y eso es lo que queremos. Queremos que este 2023 de esos 2.000 casos que fueron en el año pasado bajar, por eso intensificamos la campaña, ahora es macro, estamos en todos los sectores al mismo tiempo, de lunes a sábado. El mismo lunes estamos en el norte, en el centro, en el suburbio y en las 5 parroquias rurales. Es decir, un trabajo que realmente es arduo, pero para poder evitar esto, esta proliferación y estos casos de dengue. Ingeniero, como usted lo menciona, es un trabajo arduo y lo importante es trabajar con experiencia, justamente usted menciona con lo que ha pasado en el 2021 y 2022 y esperemos que en el 2023 no sucedan casos de dengue reportados en la ciudad de Guayaquil, pero ¿qué tiempo va a durar esta campaña de fumigación? A ver, en octubre empezamos la campaña preinvernal, terminamos en diciembre, fue un éxito, porque 184 canales junto con Interagua y Yamapap y nosotros vectores y las direcciones municipales en el sitio. Se acabó diciembre, se cumplió con el trabajo preinvernal, llegamos a enero, 4 o 5 de enero empezamos la campaña, hasta el 30 de abril, realmente hasta que paren las lluvias. Hay una preocupación que las lluvias se están retardando, atrasando, perdón, a lo que se llega, se atrasen las lluvias, hace que los últimos meses de entre abril, entre marzo y abril, ahí viene la proliferación de los casos de dengue, hay que tener un poco más de cuidado este año. Por eso estamos intensificando ya desde ahora, desde la fase cero hasta la fase adulta para estar en todos los sectores de Guayaquil, porque creo que con este fenómeno de se están retrasando las lluvias y los últimos meses van a venir con más fuerza. Ingeniero, uno de los problemas precisamente de las áreas verdes de la ciudad de Guayaquil es que en muchos parques hay el crecimiento de la maleza y no hay la poda debido, que en este caso requieren. ¿Me escucha Ingeniero Otobar? Sí. Sí. Entonces el tema está, ¿qué deben hacer en este caso los ciudadanos para que ustedes, como jefes de las brigadas de fumigación y también de áreas verdes de la ciudad de Guayaquil, vayan a podar la maleza que está demasiado crecida? Le comento, hace 10 días estuvimos alrededor de 900 parques de la ciudad, ya fumigamos los parques de la ciudad, hemos encontrado que hay parques realmente con basura, hemos encontrado parques, pero con mala disposición de la basura. Entonces hemos llegado a concientizar a la ciudadanía, que saben bien que si no colaboran con nosotros no vamos a poder llegar a lo requerido. Hemos llevado, tenemos un equipo también de poder llegar a concientizar a la ciudadanía, pero todo requerimiento de áreas verdes con salud con nosotros, todo es por la ventanilla universal. Directamente nos llegan y de 24 a 48 horas estamos en su domicilio, en su sector y en su parque. Tenemos un equipo de la dirección de vinculación con la comunidad para poder trabajar el parque requerido y poder también trabajar y fumigarlo a la misma vez. Entonces se poda, se arregla el parque y se fumiga. Y así vamos controlando un poquito este tipo de problemas que hay en los sectores o en los barrios, por la maleza, por los árboles que están sin podar. Pero áreas verdes, la dirección de áreas verdes trabaja en conjunto con nosotros, con dirección de salud y con la dirección de vinculación con la comunidad. Todo requerimiento por la ventanilla universal será atendida ahora que estamos ya a entrar ya a las lluvias más fuertes y poder llevar y poder controlar un poco este tipo de enfermedades de limpiar. Ingeniero, sí es importante que la ciudadanía conozca y ya con esto finalizamos el diálogo con usted. Quizás algún teléfono o dónde reportar en el caso de que haya quizás demasiado mosquito, incluso lo que usted menciona, malezas demasiado crecidas y principalmente casos reportados de dengue. Sí, todo requerimiento puede ser, primero por la ventanilla universal, la de abajo del municipio, que están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eso por ahí. Las redes municipales de la alcaldesa Cintia Viteri o las redes municipales. Todo ingreso de ahí nos lo pasan a nosotros y de 24 a 48 horas lo atendemos. O si no, al 259-4800, la extensión 3317 de la Jefatura de Control de Vectores. De 24 a 48 horas estamos en su domicilio. Agradecemos al ingeniero Omar Tobar, jefe de Control de Vectores del municipio de Guayaquil por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.